Acompaño el proceso de ingreso de casi todos y siempre directo a los inspectores, por aquí también al listado de acreditación. Gracias por participar en esta reunión. Buenos días para todos, mi nombre es Miguel Rodríguez, Secretaría de Defensa. 12 bomberos, 5 inversorías. El superímetro para identificar que nos queden elementos. Gracias.